¡Hola, fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez os traigo un dibujo que he anunciado no sé cuántas veces, pero que por fin iba a traer un dibujo de Juego de Tronos y esto es lo que vais a ver hoy. Así que no me enroigo más porque creo que va a ser medio largo ya que el dibujo me ha llevado bastante tiempo. Así que bueno, espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado dibujándolo. Me espero en la semana que viene. Y no olvidéis darle like y esas cosillas, ¿eh? ¡Hasta luego! Bueno, como habréis deducido, primero he cogido un papel, un lápiz, y he hecho un boceto así, rato de lápiz. Y de lo que he hecho, lo he escaneado y a partir de ahí en digital empecé a hacer ya la línea y empezar a repasar todo lo que he dibujado. Y haciéndolo ya un poco más detallado. Bueno, como veis me he basado, sin hacer spoilers, de los que digamos que ahora son los personajes más importantes ahora mismo en la serie. Eso no quiere decir que Otto no sean importantes, pero yo creo que ahora mismo como está la temporada son los que mejor reflejan como está yendo ahora mismo estos capítulos. Es que por eso he decidido dibujar a esos, además me gustan mucho los tres, así que con más razón no sé dibujarlo. Bueno, como veis he cogido unas poses de cada uno, porque ya en mi cabeza tenía pensado cómo ponerlos a los tres. Una vez se arriba, a Jon y a Janerys de espalda con espalda, así que he buscado poses que de referente, y más o menos he encontrado las que quería. Bueno, como podéis observar, esta vez no hago como los retratos así realistas, de los que calco el contorno del personaje, y luego ya cojo el color y lo pongo encima, sino directamente le he puesto a un lado, y lo he dibujado, pediéndolo de referencia, y todo de cero, sin contornear nada, para que veáis que también se va a hacer esto, que no solo es repasar y calcar algunos dibujos. Estos, por ejemplo, son más de ilustración y no tanto con retrato, así que prefiero hacerlos de esta forma. Bueno, siento decir esto, pero es que Cersei tiene unos labios súper raros, y la foto todavía más. Está como medio amargada, cabreada, no sé, parece que están más gordos de lo normal, y la vi un poco rara todavía, pero bueno. ¿Será que es la pose, o que aún no he pillado exactamente cómo son sus labios? Pero bueno, ahí está la duda. Bueno, a partir de aquí veréis que va como más rápido el dibujo, porque es que no os imagináis lo que me ha costado dibujar esta corona de espinas que lleva de mental en la cabeza. O sea, le he puesto a una velocidad de 4.000, porque si no tardaba 10 minutos dibujando esto, y era absurdo. Es que es tan difícil dibujar este encadenado que tiene, pero bueno, más o menos ha salido el paso y he hecho algo decente. Aunque telita de la corona, ¿eh? Telita. Bueno, aquí está un poco cansada la verdad, y es que el dragón no me lo curro a tanto como los personajes, también porque es el elemento más, en tu comillas, imprescindible, ya que está abajo como la zona. Aún así, me gusta dibujarlo, porque me cae dibujando algo, y yo diría, pues, más o menos he hecho lo que he podido. Bueno, aquí ya empiezo a darle el color base a cada personaje, esta vez empiezo con un personaje, y luego ya termino con otro. Así como yo le he West, quien dice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.